Saludos amigos, vamos a mostrarles algo. Estoy en las joyas del rincón de Sabana Iglesia, hacia la salida del sillón, donde está la virgencita. Quiero mostrarles cómo van llevando estos trabajos que se están realizando acá en esta zona, que hace muchos años fue una carretera de gran importancia. Como ustedes pueden ver, hoy hay un motor dando brinco, porque hay mucha tierra, mucha piedra. La construcción está avanzando, pero es incómodo pasar por aquí. Por eso es que ustedes podrán ver y sentir que el video va a tener brincos, y también va a tener sonido de la brisa y del motor en el que vamos. Como ustedes pueden ver, por aquí ya comenzaron a pegar material para arreglar la callecita, y en esta zona ya la tienen casi lista. Solo faltan las veras. Como ustedes pueden ver, la hierba, el pasto se ve. Han estado tumbando algunas alambres, que me imagino que los dueños tuvieron permiso para que se pudiera empatar. Aquí estaba la cañada, pero ellos hicieron un trabajo aquí magnífico, porque hay que decir la verdad, las cosas como son. Miren, aquí ampliaron la calle, y miren cómo han ido sacando tierra de ahí para poder llegar a un nivel donde en realidad debería de estar. Todavía aquí de este lado está más alto, de este lado está más bajito, pero se está trabajando. Observen que hay un vestiguelo en la carretera, porque todavía están sacando tierra del medio. En la cañada, miren, no sé qué es lo que pretenden hacer aquí, pero metieron los equipos, sacaron tierra y entraron directamente a la cañada. Ahora, la calle, como se puede ver ahora, pudiera parecer que no va a ser muy amplia, pero en verdad, esta calle va a ser una de las calles más amplias de Sabana Iglesia. Aquí están los equipos, están parados, no voy a entrar para allá porque es una propiedad privada. Creo que hay una cabaña ahí, o no sé, una villa, no sé qué es lo que hay ahí. Es una propiedad privada y por eso no me entro para allá. Pero la calle va a quedar amplia, reitero, va a ser una de las calles más amplias de Sabana Iglesia. Esta fue una de las primeras calles que tuvo Sabana Iglesia, por allá en los tiempos de Truillo. Y con el paso de los años fue deteriorándose, deteriorándose, hasta ya se perdió. Esta calle va a llegar hasta La Galeta. Y aquí ya empezamos a subir, la subida del sillón, que me imagino, como ustedes pueden ver, esa hierba que está ahí, la van a quitar, le van a rubir más para que quede más amplia. De manera que prácticamente será una calle de tres carriles por alguna parte y de cuatro por otra parte. Aunque no se ve a distancia, aquí está sacando gran cantidad de tierra. Y ahí, esta es la subida del sillón, que ya estamos aquí. Y miren que de la orilla han estado sacando tierra también. Me imagino que es para rellenar. Y me imagino que la han estado llevando para otra parte. Así es, como ustedes pueden entender que van los trabajos hasta ahora. Por allá yo subí, miren, aquí estoy en La Virgencita. Y entonces, para allá abajo, está la carretera. Quise hacerle este breve video, para que ustedes vean cómo va quedando el trabajo.